Había un equipo dándole apoyo para dar respuesta de manera inmediata a esas inquietudes. Les recordamos los teléfonos que tenemos en pantalla de la redacción de NSDN donde estamos recibiendo todas sus llamadas y todas sus denuncias. Elisa, tenemos otra llamada. Buenos días, Enfoque Matinal. Adelante. ¿Aló? Sí, adelante. Buenos días. Sí, yo quiero hablar con el ingeniero ahí. Adelante, está al aire. Aproveche que está al aire. Oiga, ingeniero. Sí. Le habla de Villa Carmen. Otra persona de 30 días, casi dos meses sin agua, comprando camiones de agua. Ya hemos confirmado. Ya ustedes le pueden dar respuesta. Viene la casa y no hace nada. Bueno, nos agrada otra llamada, Villa Carmen. Tres llamadas de Villa Carmen. Eso nos confirma que hay un problema. Ya las brigadas nuestras, inmediatamente nosotros salgamos del programa, le va a visitar. Bueno, ahí... Le comentemos que le va a visitar, como lo está diciendo nuestra amiga. Claudia le informó que hay un equipo detrás de cámara, que lo está viendo, está viendo el programa. Bueno, ahí está... Que está autorizado a actuar inmediatamente. Ahí están los reportes, tres reportes para Villa Carmen. Tenemos otra llamada de San Carlos. Buenos días. Buenos días. Le estoy llamando a la Comunitaria Bélgica Rosario. En San Carlos el agua no está viniendo y en la calle Altagracia casi nunca llega. Esa calle no tiene... Esa calle está... Que no tiene cloaca ni nada. Y yo lo he reportado muchas veces. Pues el agua no llega ni en la Caracas. Toda esa calle ahí está sin agua. Le llega un día a la semana. Y dura muchos días sin venir. A veces hay que comprar camiones de agua. Gracias Bélgica por tu llamada y sobre todo por tu sintonía. San Carlos. Sí. Y Villa Morada en Pantoja también nos informa que hay una situación ahí. San Carlos se debía a que teníamos un problema en un pozo de lo que refuerzan el servicio en esa zona, en el Parque Enriquillo, que ya se le dio solución el viernes de la semana pasada. Eso significa que en esta semana ya ese servicio mejorará notablemente. ¿Por qué tantas fugas en esa zona? Son redes muy viejas. Esa zona es la parte vieja de Santo Domingo y nosotros constantemente tenemos también, hay mucho problema con el tema del alcantarillado sanitario. Qué bueno que mencionan ese tema porque yo creo que es recurrente cuando hablamos con el director de la CAAS. Sí. Independientemente de quién esté ahí, lo primero que nos dicen, hay instalaciones que son muy viejas y que se necesitan unos grandes recursos para poder hacer las intervenciones necesarias. Es así. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se puede hacer por tramos? Lo que está sucediendo es que la densidad poblacional ha crecido vertiginosamente y la tubería de las redes de alcantarillado sanitario que la hay en esa zona, creo que anda por ocho pulgadas. Es muy reducida para la demanda de la densidad poblacional. No hay por dónde enviar tantos flujos, tantos desechos sanitarios por una tubería tan pequeña. Tenemos otra llamada. Buenos días, Enfoque Matinal. Buen día. Sí, está al aire, adelante. Sí, mi nombre es Victoria de la Rosa. ¿De dónde nos llama Victoria? Nosotros estamos en el kilómetro 18 de las Américas, donde tenemos cuatro años, vamos a tener nosotros de vivir aquí, en el residencial. Adelante llega agua, por mitad del residencial, pero aquí atrás donde nosotros vivimos no nos llega agua. Yo pido una gran promesa, que manden una investigación, porque aquí todo es hoyo y hoyo y hoyo. Y promesas y promesas, y nunca la acaba resuelto. Entonces, donde está la bomba en la entrada, hay agua suficiente, igualmente que los apartamentos, pero a nosotros no. Y nunca la acaba resuelto. Y la idea me hacía cansado de llevar cartas hasta la principal y de pedir misericordia, y nadie resuelve eso. Mire señora, a la verdad que la densidad poblacional ha crecido sin redes, improvisadamente en toda esa zona. No el kilómetro 18, sino a partir del kilómetro 14, no hay redes. La red de distribución de agua potable no existe en esa zona. Nosotros en este momento hemos hecho un trabajo, está construyendo improvisadamente. Por eso dije, sin planificación ninguna ha crecido el municipio de Santo Domingo Este. En ese sentido, nosotros hemos estado trabajando con la Agencia de Cooperación Española en un proyecto de más de 500 millones de pesos, 10 millones de euros. Y creo que vamos a ampliar la red en esa zona. Creo que vamos a resolver tanto el problema de aguas residuales como el problema de agua potable. Estamos trabajando muy rápidamente en esa zona y ya tenemos un gran plan para iniciarlo en los próximos 3 o 4 meses. Arquitecto, ¿y cómo ustedes manejan el hecho de ingenieros que están haciendo proyectos multifamiliares importantes? A veces apartamentos, proyectos que tienen 40, 43 apartamentos, diferentes bloques, con una necesidad importantísima de agua. ¿Cómo ustedes están manejando con ellos cuando llegan los usuarios a hacer la denuncia donde ustedes? Pero eso fue hecho sin planificación con la casa. Bueno, la ley 498-73 prevé que todos los proyectos, todos los promotores que ejecutan o planifican proyectos deben depositar sus planos en la Corporación de Acueducto de Alcantarillado de Santo Domingo. Las aprobaciones, las regulaciones y la supervisión la damos nosotros. La autorización también de las acometidas a nuestras redes la entregamos nosotros. O sea, nosotros tenemos la regulación y tenemos el control y la fiscalización de esas redes en la mano. Todas las instalaciones, sea por pozo o sea a través de nuestras redes, deben ser autorizadas por la casa. Cuando encontramos instalaciones inadecuadas, instalaciones totalmente ilegales, entonces la ley, el peso de la ley recae sobre esas personas.